¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenido por la escuadra... ...bienvenido a Onda Mezquita 7 de televisión... ...bienvenido a este espacio deportivo en el que vamos a analizar... ...la actualidad del Córdoba Club de Fútbol... ...pasa por el ascenso cosechado recientemente... ...pero ya analizaremos más pormenorizadamente... ...cómo está el Córdoba Sismo... ...y para eso tenemos hoy una mesa de auténticos invitados de lujo... ...de auténticos cordobesistas... ...empiezo por el más lejano José Cabello de Orgullo Blanco y Verde... Hola, buenas Rafa, gracias. Muy buenas, gracias por estar de nuevo con nosotros... ...aquí estuviste recientemente... ...y volvemos a tenerte para pulsar la opinión del cordobesismo... ...muchas gracias. Gracias a ti siempre por invitarme. Rafael Luque, del Abuelo y su Trupe, muy buenas... ...queríamos tenerte también de nuevo aquí con nosotros... ...para ver cómo está el cordobesismo, buenas noches. Hola, buenas noches, pues aquí estamos a ver si debatimos un ratito... ...el cordobesismo, hombre, cómo vamos a estar... ...si el que esté enfadado a esta altura... ...es porque estará enfadado siempre... ...esperamos muy bien y aquí un ratito de contigo... ...placer que me hayas invitado... ...y estar aquí, que esto no me lo esperaba yo... ...está bien acompañado aquí... ...a mi izquierda, a mi derecha, con buena gente. Y Javier Jiménez, de la Peña Córdoba Manía también... ...muchas gracias por estar con nosotros. Nada, es un placer, como siempre. Y ahora empiezo por ti... ...¿cómo está el cordobesismo ahora mismo? ¿Un ascenso eufórico o diluido porque ha sido más o menos plácido... ...y con muchas jornadas de antelación? ¿Cómo está el cordobesismo? Sí, hombre, a ver, tan intenso a lo mejor como fue... ...como han sido otros ascensos por la forma que ha tenido de ser... ...pues a lo mejor no ha sido, pero yo creo que... ...que la gente estaba necesitada de alegría... ...de un momento así y ojalá sea esto el principio... ...como el propio Córdoba ha dicho, un primer paso... ...o sea ese primer paso de algo muy bonito... ...que parece que se está gestando... ...desde la llegada de los nuevos gestores del Córdoba. Y Rafael, ¿cómo has vivido, por ejemplo... ...el partido del pasado domingo, el Córdoba ascendido... ...el otro rival descendido, el Panaderás pulido... ...te sentaste a ver el partido, ¿con qué ánimo? Con ánimo de, como ya nos tiene acostumbrados... ...porque si estuvimos un poquito de incertidumbre... ...que decíamos, bueno, a ver, ahí nos empatan esta gente... ...pero hay que ganarlo, y un partido... ...aparte que ya no con la intensidad que siempre... ...pero siempre intenso... ...y disfrutando de nuestro Córdoba... ...que es lo que nos ha hecho esta temporada, disfrutar mucho. Y tú, José, ¿cómo viviste el partido del domingo? Yo sí lo vi en directo y... ...bueno, vi un poquito el partido descafeinado... ...bueno, hizo Germán cambios, que se esperaban cambios... ...y, es que en Canarias este año ha sido la bestia negra... ...toda la isla, ¿no? Digámoslo así, la isla afortunada ha sido este año... ...la bestia negra para nosotros, pero bueno... ...tampoco la intensidad fue... ...el ajuste necesaria para un partido así... ...ellos son los que pusieron muchísimas ganas, pusieron mucho ímpetu... ...todo el mundo quiere ganarle al imbatido Córdoba... ...que no se nos olvide, que estamos imbatidos a la segunda vuelta... ...y creo que vamos a terminar así... ...y bueno, un partido pues raro... ...no hubo la fluidez, el campo... ...sabemos lo que hay, un campo de césped artificial... ...yo creo que Javi que juega con su equipo allí... ...para que cruzconde, creo que se asemeja mucho a la calidad del césped que hay allí... ...que es nula, vamos, se vio que además unos botes altísimos del balón... ...con lo que conlleva, ¿no? ...con lo cual yo vi que demasiado que nos perdimos, la verdad... ...a cómo se puso el partido. ¿Y tú lo viste con nerviosismo, cuando ves que vas perdiendo... ...o es un partido que tú te sientas y lo ves... ...cuál es el estado de ánimo? A mí no me gusta perder nunca... ...y menos esta temporada donde he llegado a mi sitio de preferencia... ...se sentado, digo, ya se caerán los goles... ...pero ya he visto así el partido... ...pues yo temí por el empate incluso, eh... ...aunque digamos que remontamos y demás... ...pero digo, si nos sacamos un empate, mucho es... ...porque se había puesto el partido, la verdad, un poquillo raro... ...pero bueno, el Córdoba tiene muchísima calidad... ...y de eso es lo que pudimos ver domingo... ...que pese al juego un poquillo apático que había... ...el equipo con muchísima calidad arriba... ...y muchísima calidad en medio del campo... ...pues saca los partidos... ...con poquito esfuerzo, digámoslo así... ...que hay que intentar salir a ganar... ...todos los dos partidos que quedan y... ...y eso, un poco para... ...sumar los máximos puntos posibles... ...y sea un Córdoba de récord... ...claro, y para alegrar a la afición... ...hombre que ha estado ahí apoyando este año a tope... ...pues yo creo que sería bonito... ...y para seguir atrayendo a gente nueva... ...este fin de semana... ...yo por ejemplo voy a intentar llevar a los niños... ...y también a los compañeros y compañeras de clase del cole... ...y lo mismo ves que el equipo juega con intensidad... ...que sabiendo que no van a darlo todo... ...y José, tú que te manejas mucho por las redes sociales... ...en el partido... ...un partido por ejemplo hace dos semanas... ...el del Mérida... ...la gente... ...perdón, Mérida no, Cacereño... ...la gente más activa en Twitter... ...que por ejemplo en este partido... ...o los cordobesistas... ...aunque el equipo no se juegue nada... ...siguen activos por las redes sociales... ...yo es que durante el partido he dejado de tuitear... ...durante los partidos he dejado de tuitear... ...porque... ...porque al final entra... ...no es que entra el trapo... ...pero hay cosas que te gustan... ...otras que te gustan menos... ...y cuando las va el equipo... ...me acabo de hacer... ...un tuite allí boba... ...que está sorteando una camiseta al opuesto... ...que hay quien va con el tres... ...se metió en el bolsillo... ...y de esto ya hemos hablado alguna vez... ...o con... ...este fin de semana el Córdoba no va a ganar... ...o el que sale el lunes... ...que pasa como queda tu Córdoba... ...y de eso hay así cuando le va... ...veinticinco minutos y va cero a cero el partido... ...yo detrás mía en preferencia he tenido un... ...un par de ellos... ...y ya sacan la entrada en otro lado... ...¿sabes? ...lleva mucho retirado de las redes sociales... ...en el tiempo de juego... ...en el tiempo de juego sí... ...en el tiempo de juego... ...el luego verdad que durante la semana... ...pues si le ha pegado un... ...llega a casa... ...estás comiendo y terminas de comer... ...en mi momento yo de arreglar lo hago... ...y por la noche pues un ratito leyendo... ...y tú... ...lazo ha parado... ...los dos partidos que queda... ...¿cómo está el ambiente de ir al estadio... ...o ya no es lo mismo que cuando el equipo... ...si se estaba jugando ser primero? ...hombre siempre... ...siempre ya con... ...con el ascenso conseguido y todo... ...siempre se va... ...se va no con la euforia y la... ...y la cosa... ...pero vamos que se va... ...se va nosotros lo tenemos muy claro... ...nosotros... ...va a llegar el domingo... ...de... ...vamos a estar de... ...vamos a intentar... ...lo vamos a intentar celebrar... ...fuera y luego nos iremos a... ...primero nos iremos a ver el partido... ...luego nos vamos a ir a celebrarlo fuera... ...y como si fuese un partido más... ...es un partido más... ...pero claro... ...también ahora tenemos que conseguir... ...que salís batidos del Córdoba... ...que no se lleve nadie aquí los tres puntos... ...que es otro récord más... ...luego hablaremos también de la campaña de Abono... ...le ha dicho José... ...que vaya mucho el cordobesismo... ...y Javi... ...lo que haga el Córdoba en estos partidos... ...puede incidir en el campeonato de Abono... ...o eso está ya garantizado... ...que va a ir bien por el hecho del ascenso... ...hombre yo creo que va a ir bien... ...pero... ...pero hombre... ...unos buenos resultados pues... ...pues ayudaría a dar ese... ...ese empujoncito... ...y más viendo que va a ser... ...ahora... ...ya... ...ya inminente... ...el próximo lunes lo quieren informar... ...pues hombre... ...unos buenos resultados... ...unos buenos partidos... ...y yo creo que sobre todo... ...añadiendo lo que han comentado los compañeros... ...lo bueno que están haciendo para este último partido... ...es el hecho de los niños... ...yo creo que... ...que eso... ...yo lo veo importantísimo... ...yo no soy muy de... ...de que se hagan muchas promociones... ...durante la temporada... ...pero... ...los... ...los adultos, los mayores que... ...que vayamos... ...pero el resto si... ...si pueden intentar que vayan los máximos... ...los años posibles... ...pues... ...pues un acierto... ...porque son... ...son cordobesistas del futuro... ...son el futuro... ...yo creo que... ...y de cara... ...de cara a la próxima campaña de abono... ...si el Córdoba... ...hacer sus dos partiditos... ...o lograr los dos partiditos... ...esa euforia... ...esa cosa que da... ...ese empuñoncito final... ...eso puede ayudar también... ...que bien lo hizo José... ...el Córdoba... ...cuando le pusieron el partido... ...en miércoles... ...abrir el campo a cordobesistas... ...que si de ahí... ...100 niños... ...le dicen a sus padres... ...que el año que viene que ir al campo... ...es que son 300... ...400 abonados... ...que se hicieron... ...por jugar ese miércoles... ...¿cómo lo viste tú eso? Yo lo vi genial... ...ya te lo dije que... ...por ejemplo el día de los colegios... ...el colegio de mi hijo fue íntegro... ...y en el equipo el domingo siguiente... ...y los venideros... ...yo he llevado gente... ...yo el último partido que fui en casa... ...porque el anterior no pude ir... ...porque jugó mi niño en la Copacoba... ...fuimos 40 personas... ...yo llevé... ...incluidos nosotros que somos 5 los que vamos... ...fuimos 40 personas... ...y esta semana quiero a ver si... ...mete el equipo y los nenes... ...de la clase de mi nene... ...se va a 25 por ahí... ...y hay niños que ya están deseando... ...y padres que están deseando también... ...son viejos cordobesistas... ...que se hicieron en segunda... ...el año que se descendió... ...y el Batacazo ese... ...he echó mucha gente nueva atrás... ...esperamos que esos poquitos... ...que se echaron para atrás... ...más la nueva generación que se está... ...que se ha alimentado el cordobesismo... ...que ya no quiere ir a un partido del Córdoba... ...y ganar 4-0... ...o 3-0... ...o 5-1... ...eso hace muchísimo... ...este año es lo que digo... ...y luego la cercanía de esta gente... ...de los jugadores con los nenes... ...con los niños es brutal... ...eso no se ha visto aquí... ...yo no lo recuerdo nunca eh... ...ya has visto como lo ha visto... ...lo de a partir de ese miércoles... ...que se abre el campo a los más pequeños... ...la afluencia de público... ...es que ha ido creciendo incluso... ...sí... ...y muchos niños han descubierto... ...lo que es el Córdoba... ...que es que... ...aunque sea triste decirlo... ...Madrid-Barcelona... ...Madrid-Barcelona... ...es lo que vende... ...y muchos niños... ...más allá de Madrid-Barcelona pues... ...pues no conocían otro fútbol... ...y hay gente que ha conocido el... ...el Córdoba a través de este partido... ...yo por ejemplo el sábado estuve... ...con un compañero de trabajo... ...que su hija fue a ese partido... ...y le picó el gusanillo, le picó el gusanillo... ...y ahora han sido... ...no es los padres los que tienen a los niños... ...sino ahora han sido gracias a esto... ...los niños los que están tirando de los padres... ...y esto para la campaña de abonos... ...puede venir muy bien... ...Rafael, ¿tú cómo lo viste... ...cómo lo viviste... ...cómo lo viste y cómo has visto la evolución? ...lo viví, lo viví... ...como lo hemos vivido todo... ...lo vivimos en situ... ...porque claro... ...tengo tiempo ahora de sobra... ...y esto... ...esto no... ...esto fue... ...esto yo creo que a nivel nacional... ...esto fue un pelotazo... ...los niños disfrutaron como enanos... ...el colegio de mis nietas... ...que es de Villarrubia... ...con un autocar... ...los llevaron, mis nietas disfrutaron como una nana... ...la chica dice que no... ...pero el mayor que tiene 11 años... ...dice que este año abuelo me tiene que sacar el abono... ...porque se lo pasó, se lo pasó de niña... ...claro... ...ella creerá que a lo menos todos los partidos... ...van a ser iguales de esta categoría que viene... ...pero bueno, por lo menos... ...por lo menos está ilusionado... ...y eso fue un pelotazo... ...eso fue... ...eso fue... ...yo creo que eso... ...a nivel nacional... ...eso no se ha vivido en ningún campo... ...un miércoles festivo... ...un día... ...un día al final el club pierde... ...con lo que se hizo... ...el club le costó el dinero... ...porque enciende luz... ...luminaria... ...seguridad... ...etcétera, etcétera... ...son todas pérdidas... ...pero... ...y fue una inversión para el futuro... ...pero a la larga... ...a la larga... ...a la larga sembrar para poder recoger algo... ...y la verdad que... ...yo creo que fue un acierto total... ...en cuanto dos partidos lleva el Córdoba ya ascendido... ...José, ¿tú cómo has visto la actitud de los jugadores... ...en esos partidos? ¿Cuál es la norma? Yo no he notado nada raro... ...está claro que se nota el ritmo de competición... ...de los no habituales... ...como lo hemos dicho muchas veces... ...a los que están jugando normalmente... ...yo no voy a nombrar a ninguno... ...pero está claro que... ...no es lo mismo el que lleva 15 partidos consecutivos... ...jugando mínimo 60 minutos... ...al que lleva jugando en esos últimos 15 partidos... ...20 minutos por partido... ...yo creo que ahí... ...y luego la verdad que ya con el objetivo logrado... ...pues a lo mejor... ...una pizca de relajación... ...no sé... ...que en esta época no lo hemos visto en estas... ...entonces antiguamente... ...cuando estaba el objetivo hecho de play-off... ...digamos que se jugaba en el play-off o el contrato... ...pero es que el equipo juega igual... ...a lo mejor la intensidad no es la misma por eso... ...porque el objetivo está hecho... ...porque en los partidos antes de lograr el ascenso... ...salió Bernardo... ...salió Bisu... ...salió Biesma... ...salió Arran... ...y la competitividad... ...se notaba la inactividad... ...pero la verdad que estaban con un empujete total... ...que no se nota... ...lo que se notó el domingo este... ...es que el panadería... ...fue a hacer su partido... ...dio mucha acera también... ...porque dio mucha acera... ...y además de la mala... ...pero bueno... ...yo creo que eso... ...que es que no toca este año... ...esa anécdota de que en Las Palmas... ...no ganar y ya está... ...ojalá sea así... ...que pase todos los años... ...que lleguemos a los tres últimos partidos... ...con todo hecho... ...con el objetivo cubierto... ...donde hay que firmarlo... ...la feria siempre la hemos firmado... ...y el mes de mayo... ...la feria se la han atragantado... ...o sea que Bernardo Manquita está... ...y la feria que hemos vivido aquí... ...con mucha anécdota... ...por lo menos... ...yo en primera persona... ...con grupos de... ...de futbolistas y demás... ...pero bueno pues... ...que sin haber rendido en el campo... ...luego estaban celebrándolo en las casetas... ...por ejemplo... ...sí, sí, sí... ...pero se sabe... ...no hay que dar nombres... ...y este año a lo mejor... ...para la feria a lo mejor... ...yo están de vacaciones... ...que yo no sé si el club dirá... ...pues hasta final de mayo... ...vamos a seguir trabajando... ...pero van a vivir... ...y este fin de semana... ...porque ha tocado el canal... ...y si no hubiéramos vivido unas cruces... ...pues es que nos habríamos encontrado... ...en las cruces además de un jugador... ...de hecho vas por la calle y te encuentran... ...y el normal... ...que estén todavía entre propios... ...han logrado su objetivo... ...y Javi... ...como has visto tú... ...exactitud... ...en los dos partidos que lleva ya el Córdoba... ...con el objetivo cumplir... ...hombre pues... ...es lógico que haya... ...un pelín... ...de relajación... ...pero... ...no creo que sea relajación... ...un poco también el... ...el... ...el estrés que se ha vivido durante toda la temporada... ...ha sido una temporada muy intensa... ...con el... ...con el... ...sumándole el tema de la Copa... ...pues... ...yo creo que ha sido una temporada muy intensa... ...y es normal que cuando acabe... ...cuando logre ese objetivo... ...ese puntito de relajación se tenga... ...y luego parte el equipo también... ...la verdad que... ...los últimos partidos todavía... ...con algo en juego... ...se le notaba que físicamente... ...no llega al 100%... ...no está como... ...como estaba quizá... ...a primeros de año o así... ...yo creo que se ha mezclado un poco... ...pero bueno... ...gracias al... ...al gran bagaje de... ...de puntos que tenía y... ...y que aún bajando un poquito ese nivel... ...le seguía dando para... ...para ganar los partidos... ...yo creo que... ...que perfecto... ...bueno escuché... ...sí... ...que lo que ha hecho este Córdoba... ...lo que ha hecho este Córdoba... ...es que no es tan sencillo... ...como parece que es que... ...es que esto es que ha sido un paseo... ...que es que estamos en una categoría... ...mola y sin embargo... ...ahí están los números... ...y nos parece... ...nos ha parecido que esto... ...bueno bueno esto era... ...es que la categoría que te ves aquí... ...pues como si... ...si me lo aprecias ninguno... ...con campos como... ...que ha sido tres semanas o cuatro antes... ...y parece que esto... ...sí, no... ...pero si esto... ...como dicen muchísima gente... ...claro es que la categoría que estáis jugando... ...pues yo te digo una cosa... ...la categoría que estoy jugando... ...yo me he sentado... ...y he estado viendo mi Córdoba... ...y yo no me he acordado... ...de la categoría que he estado... ...si está en primero... ...está en segundo... ...yo que sí que he disfrutado... ...un enano este año... ...como un enano este año... ...digamos que la vamos a tener de recuerdo... ...por la temporada de Alraico... ...no por la temporada de cuarta categoría... ...del fútbol español... ...que lo hemos encontrado... ...con campos como el de Panadería... ...y grandes campos como el del Mérida... ...por ejemplo, ¿no?... ...digámoslo así... ...y... ...pues lo que ha tocado... ...y gracias a Dios pues hemos salido... ...digamos... ...muy reforzados de esta categoría... ...y la estadística que hay ahí... ...que es una estadística que eso... ...esa estará siempre para la historia... ...esa no sería de eso... ...que venga... ...ojalá y se rompa pronto, ¿no?... ...que siempre se suele dar muchos palos... ...los directores deportivos... ...yo creo que también es justo... ...aplaudir a... ...la labor de Juanito este año... ...con el gran equipo que ha hecho... ...bueno, Juanito y Germán Crespo... ...que lo hicieron conjuntamente... ...porque... ...cuando hay consenso... ...y el engranaje va junto... ...va de la mano... ...al final... ...yo no creo que el míster... ...vaya a caer un jugador... ...que no lo va a utilizar... ...que es lo que pasó el año pasado... ...muchísimos fechajes... ...es que el año pasado... ...el año pasado por esta fecha un poquito antes... ...que estaba con el Faro... ...estábamos aquí y estábamos aquí... ...porque me acuerdo que estuvimos... ...y estábamos aquí llorando... ...y estábamos lo que teníamos liado... ...porque iban a pasar cosas... ...iban a pasar cosas... ...van a pasar cosas y quedaban dos jornadas... ...y lo que pasó, sí, pasó... ...y pasó y pasó... ...no, quedaban cinco jornadas... ...porque el marco y otras jornadas antes... ...que esa tertulia aquí la tuvimos... ...y quedaban dos o tres jornadas... ...y van a pasar cosas... ...claro que pasó cosas... ...claro que mira dónde nos... ...estamos hablando de la actitud... ...y vamos avanzando en el programa... ...en cuanto a la actitud en estos dos últimos partidos... desea lo siguiente partido típico cuando ya ha conseguido el objetivo lo que no queríamos se ha producido hoy al final si no sale concentrado desde el primer minuto hace que el rival tenga su ocasión que puede tener perfectamente hemos encajado un gol a balón parado y bueno, ya ellos cada vez tienen más motivación se vienen arriba y ya digo, cuando quieren reaccionar al final puede ser tarde a pesar de eso hemos reaccionado y nos hemos puesto por delante en el marcador pero una vez más no hemos sabido leer el partido como cada vez que venimos a Canarias teníamos cada vez más matado el partido hemos querido ya por un cuarto gol y al final te llega el empate en la última acción que no te da tiempo ni a pelear por el resultado le he dado felicitado al míster sobre todo por eso porque es un equipo que está descendido al final lo que tiene que hacer es competir y ha competido muy bien creo que como lo ha hecho durante toda la temporada lo que pasa es que bueno al final ya lo dije en la previa creo que esto es un premio para un club con la modestia que puede tener pero es un equipo que ha hecho las cosas muy bien yo he visto partidos de tanto fuera como en casa y ha competido muy bien y bueno al final esa calidad que pueden tener otros equipos pues eso hay que pagarlo pero ya digo felicitar Panadería Pulido porque ha competido yo sé que tiene un calendario complicado al final y ya está y ojalá vuelva pronto a esta categoría porque ya digo es un pueblo bonito es un pueblo que se merece estar el mínimo en esta categoría por todo yo sé que bueno que la afición a lo mejor le falta el venir un poquito más pero ya digo felicitarlos por la temporada que han hecho y nosotros pues nada nos vamos con un punto que nos hubiese gustado evidentemente sumar los tres era la declaración de Germán Crespo que no quería que ocurriese lo que ocurrió en Panadería Pulido pero bueno él está dentro del guión nos centramos también en cosas positivas tú que conoces muy bien José Alacantra ¿qué te pareció el doblete de Ale Marín? ¿algo esperable? hombre ese chico ha marcado diferencia en el B junto a Breu junto a Manolito a Manolillo incluso Casti que también debutó está muy bien durante la temporada Javi que también va muchísimo al B me lo puedes decir además puso un tuit que lo dijo hace tiempo y yo recuerdo cuando lo pusiste además cuando lo leí digo pues verdad que además creo que estábamos juntos en ese partido muy cerca y son niños que gracias a Dios pues llegan entonces son los que ese arbolito que desde pequeñito que haremos que pues ahí tenemos dos jugadores de cantera que ellos llevan un varapal muy gordo que este año hubiera sido digamos el broche o el colofón a una temporada magnífica que el B también ascendiese porque ya que el año pasado tuvo que descender pero bueno no ha podido ser así y ya está yo creo que ha perjudicado mucho las tres derrotas consecutivas ¿apetecibles para el primer equipo para el año que viene? yo no sé estamos a escasos de lateral tanto diestro como como zurdo diestro si se fuese puga Manolillo yo creo que cumpliría sería un chico que trabajaría ahí a destajo callaría cuando tenga que callar y se acoplaría muy bien porque esto lo quiere muchísimo el Córdoba lo ha mamado y sabe lo que es eso y Alemarín pues tiene una calidad y además tiene gol que es muy importante hoy en día yo lo asemejo mucho a Simón un jugador que desequilibre que busca regate que es vertical que busca siempre portería y luchador que trabaja muchísimo pues sí yo a lo menos para primera esperamos yo creo que seguramente hará la pretemporada como la hizo el año pasado con el primer equipo yo creo que se lo va a jugar ahí en la pretemporada y Germán no le va a temblar el pulso por si se tenga que dar con él con él o con cualquiera con él o con cualquiera la segunda que al jugador es apetecible bueno primero del doblete de Ale Marín en paneles pulidos te gusta que un canterano haga esas cosas ¿verdad? sí hombre y es uno de los que está llevando a la puerta del primer equipo yo estoy con José yo creo que si algún jugador tiene que destacar del filial que pueda ser apetecible para el primer equipo pues sin duda algunas son los dos laterales tanto Casti como Manolillo como Ale Marín yo creo que incluso si me apuro alguno de los porteros sobre todo el muchachete catalán Lluís yo creo que es muy buen portero y a ver el tontero Joaquín que vino de el Beto también es que el B tiene otro equipazo es que se ha hecho dos equipos muy buenos ¿y el B por qué crees que el B no ha podido dar el salto de categoría? a mí me lo puedo decir las tres derrotas que tuvimos consecutivas a principios de año creo que nos ha gastado muchísimo mucho mucho fueron tres derrotas que es verdad que el equipo se rehizo muy bien pero al final son puntos que se te es que estás fuera por un gol es que es que eso duele mucho más acostumbrado con la superioridad que iba el primer equipo el filial iba siempre más justito iba siempre que tenía que hacer los partidos muy bien para ganarlo y en cuanto bajara mínimamente el pistón pues partidos de trasero que casi te lo igualan o te lo igualan que ganan al final ha ido como por racha tenía racha muy buena y alguna racha a lo mejor de un mes tres o cuatro partidos es que es como si se desconectaran la juventud es así ganando por goleada y remontarle y todo eso pero eso porque la juventud hace eso te hace que que nos da ese pasito atrás que necesita el equipo replegarse perder tiempo yo es que este equipo el año pasado nos pasaba en el primer equipo y vamos ganando no perdía tiempo es que este equipo no pierde tiempo es que eso en eso nos lastra mucho la experiencia de equipos digamos de la provincia de sevilla que son la mayoría que te pierden que se ponen unos ceros es que te pierden todo el tiempo del mundo pues este Córdoba no lo hace no pierde tiempo no sabe no está hecho para eso quieren jugar y jugar y jugar y ganar y más goles y a lo mejor muchas veces le arrastrajo yo recuerdo creo que fue contra el Puente Genino que también le íbamos ganando trasero 4-1 no me acuerdo la primera parte y nos metieron dos o tres goles enseguida algo así lo que es un filial un filial exactamente que es una montaña totalmente una montaña rusa totalmente y apetecibles para el primer equipo entonces que nombres tenemos que apuntar para la tertulia de dentro de un año cuando te vengas lo hemos dicho Casti y Manolillo Seguro Abreu Alemaní y yo incluso a Joaquín lo probaría y Javi haría alguna cosa y el portero ha dicho también al de directo deportivo por si nos ven quizá el portero también pero los dos y Jailan también está muy bien es que son los dos es como el primer equipo tenemos dos porteros que se compenetran lo que tiene uno le falta al otro y lo que le falta al otro lo tiene uno y está muy bien yo creo que hay buen equipo que es buena base y que el año que viene vuelvan a aspirar a lo máximo aspirarán a querer subir a segunda federación querrá tener el filial contra la masa y el castell el primer equipo mejor para todos y que se salve el juvenil división de anón que eso es también prioritario tenemos un entrador que esta categoría las conoce muy bien seguramente que lo tendrá clarísimo él lo tiene que tener muy claro de lo que tiene que tirar y dónde tiene que escoger pues ahí ha estado viendo imágenes de hecho diócaro ¿cómo ve a diócaro? Javi a mí vamos no lo conocía como entrenador y la verdad que me ha sorprendido gratamente yo recuerdo fui a uno de los primeros amistosos de pretemporada del filial y me llevé mala impresión del equipo digo este año lo vamos a pasar muy mal pero ver la evolución que ha tenido este equipo y eso es lo bonito el haber visto cómo ha ido evolucionando cómo ha ido creciendo y ahí se ve que es la labor de un ministerio que ha funcionado y que ha hecho un grandísimo trabajo es una pena que se haya escapado al final el objetivo que no sé si incluso ese era el objetivo inicial el luchar por el ascenso pero que al final se te quede por un solo gol pues pues fastidia un poco pero la verdad que es un trabajo enorme que ha hecho el cuerpo técnico José, la labor de diócaro genial es como bien dice Javi la evolución se ve y luego como tiene a todo el equipo que eso hace mucho cuando está todo el equipo unido el que no juega el que juega el que está lesionado el que tiene menos minutos es que una familia al final lo importante que uno entre a dos gestiones a estos chavales de 20 a 21 años que cada uno con su carácter con su forma de ser es lo más difícil porque gestionando un vestuario adulto ya hecho pues mira vale pero esto a esta gente cada uno de aquí de allí con su idea con su manía el que está estudiando el que no hace muchísimo y Diego Carón que es de la casa un tío que lo recordás que estaba en el Córdoba de Javi o Rafael estuvo en el Córdoba que ascendió a tercera la primera vez en el Córdoba se va a matar creo que estaba o si no estaba en el 98 98 91 que subió en Cádiz creo que sí que estaba desde yo pienso que sí que estaba él además en ese equipo había muchos amigos míos y como Javi me lleva una grata sorpresa con el míster pues Ale Marín al término del último partido hablaba así de su doblete y también del empate ante el Panaderas Pulido bueno pues creo que hemos hecho bastante buen partido creo que no hemos merecido la victoria sobre todo por la segunda parte que hemos realizado porque nos ha tocado dar la vuelta al marco dos veces y cuando lo teníamos ahí en la mano se nos ha escapado la última hora pero bueno ellos al final querían ganar ese último partido en casa y bueno un partido bastante difícil y en lo personal ¿cómo te sientes después de ese doblete? pues bueno muy contento al final era de buen liga y de qué mejor manera que metiendo dos goles y ayudando al equipo a conseguir un punto ¿con esto se te quita el pellizco de no haberte metido en promoción? sí bueno al final eso va a estar ahí porque sobre todo por mis compañeros que nos lo merecíamos pero bueno al final el fútbol te da una de calle y otra de arena y si es para mejor mejor y siguiendo la cronología y vamos acabando también con esa imagen de las últimas partidas estamos ya más en el futuro el profesor Sedano lo queremos tenerte siempre también en nuestro programa y da también en su valoración del último partido del Córdoba voy a empezar resumiendo el partido que hemos visto hoy bueno que hemos visto ayer y voy a decir en primer lugar que no se puede arrastrar un escudo por esos campos y el Córdoba ya lo hizo con el partido más desastroso sobre todo la primera parte sin actitud sin velocidad con pasividad sin salir sin salir jugando de detrás de su primera línea principal de resistencia combinativamente sin ofrecimiento de los hombres del centro de los campos sobre todo de los pilotes y sobre flores horroroso horroroso el paradería pulido un equipo descendido nos dio un auténtico baño y luego nos metió un gol de estrategia donde la pasividad y la falta de concentración fueron factores principales para que este equipo se metiera en la caseta ganando un a cero en la segunda parte la entrada en el campo de un futbolista del filial Alex Marín revolucionó el equipo con dos goles y se levantó el partido y se puso uno a dos luego metió otro gol casas y cuando ya creíamos todos que el partido lo ganaba el Córdoba en el último minuto de la prórroga o del descuento metió el 3-3 que para colmo de males pegó en un defensa nuestro y le debió al portero el balón y marcó el 3-3 es una pena que el Córdoba haya acabado en las Islas Canarias de esta forma que no ha podido ganar ni un partido pero en fin de todas maneras vamos a achacarle a que el Córdoba no se jugaba nada que salió por salir pero no le puso esa ilusión y esa cara y esa actitud que había que ponerle para ganar el partido y como siempre también le damos las gracias al profesor nos metemos de lleno en el coche de Juan Antonio Gutiérrez y también nos da su visión de cómo vio a la actitud del equipo muy buena vamos con un poco la crónica del partido es difícil hacer crónica cuando ya no te juegas prácticamente nada el partido que se disputó entre el Panaderías Pulido y el Córdoba bueno lo destacado es que nos vamos terminamos una temporada sin ganar ni un partido en Canarias se ganó uno pero luego nos lo quitaron por alineación de vida y además partidos que empezamos perdiendo que le dimos la vuelta que nos empataron que nos volvimos a poner por delante y además justamente el Panaderías Pulido es el equipo que más goles le ha hecho al Córdoba tres goles en un partido no es falta de actitud simplemente que por mucho que tú quieras ganar no es lo mismo psicológicamente cuando te juegas algo cuando no entonces estoy convencido que el resultado hubiese sido otro estoy convencido si el Córdoba se hubiese jugado algo y repito no es que salgan relajados porque el equipo quiere ganar pero evidentemente es normal y lógico no que te dejes llevar pero que psicológicamente no actúas de la misma manera por lo menos es lo que yo pienso por lo que no hay que reprochar absolutamente nada con el temporadón que ha hecho el equipo y además hoy ha adelantado Canal Sur Radio de que en Córdoba en la jugada de que el club tiene previsto intentar sacar el abono para el lunes presentar la campaña el lunes y que el martes si la informática lo permite poder empezar a vender abonos la idea del club según Canal Sur Radio es intentar es la idea que tiene el Córdoba presentar la campaña de abonados el próximo lunes 9 de mayo pues Juan Antonio ya ha abierto también en este último vídeo la data de la captación de abonados para la próxima temporada Javi se empieza el próximo lunes hay ahora en torno a 9000 el club quiere llegar a 11.500 ¿crees que se puede lograr? sí ¿por qué no? yo creo que poca gente se dará de baja después de esta temporada que hemos hecho y como ya como ya hemos comentado se va a hacer una campaña agresiva sobre todo con el tema de los niños yo creo que se van se van a sumar mucha gente joven esta temporada y hombre yo yo creo que es una buena cifra que se podría lograr José no sé si tienes datos 11.500 espectadores en primera federación de los clubes con más abonados podría ser yo pienso que sí si no sube el depo estará ahí pero yo pienso que sí 11.500 a la mitad del arcángel aseguramos una media de entrada de 9.000 personas porque siempre hay gente que no va gente de la empresa y demás pero ¿y crees que se puede lograr? ese objetivo que ha puesto el club de 11.500 el niño va a tirar del papi y el niño tira del amigo en mi caso mi hijo va a tirar de sus amigos son gemelos pueden tirar de los dos padres hombre que al final y se prevé una campaña como ha dicho Javi destinada a los menores para que tiren de las familias ¿cómo la ven? Totalmente yo creo que este año ha tirado el club por ahí la gestión del partido este le ha hecho abrir los ojos porque lo de la entrada infantil se perdió yo incluso cuando en su día me dijeron que es que puede entrar un adulto pues por la de diferente color la entrada infantil ya la tienes detectada cuando llega el tío al torno pero oye es que es que puede ser el año que viene la mayor cifra de abonados en estas categorías yo creo que sí yo creo que se puede llegar porque tenemos hay que tener en cuenta que desde donde veníamos donde hemos estado y ha llegado a los 9.000 y algo y fue una sorpresa en la cuarta categoría también incluso 9.000 para ti fue sorprendente para mí personalmente sí para mí personalmente 9.000 personas en la categoría que hemos estado yo pienso que sí por eso digo por eso digo que no es lo mismo por ejemplo ahora que cogemos la ola cogemos la euforia y nos metemos con 9.000 que estamos más 9.000 más luego que se enganche que el reacio que estaba un poco mosqueado por lo que sea en fin que el que porque el que es cordobesista ese no se mosquea y se sufre llora patalea pero vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a tropezar pero que yo creo que después de la ola que llevamos tan buena en esta ola yo creo que estamos subidos yo creo que lo que estamos yo creo que estamos los que estamos este año y yo creo que sea madura yo creo que sí yo creo que fue sorprendente 9.000 espectadores vamos a ver esos 9.000 9.000 socios sabemos que está lo de empresas vamos a quitar mil que estamos 8.000 8.000 digamos los 6.000 de siempre que es lo que siempre hemos hablado en ti de los 6.000 de siempre los 7.000 de siempre vamos a estar ahí esa cantidad está frija digamos lo que es por decreto gastar a 4.000 personas más yo creo que no va a ser difícil yo creo que no vamos a ver el gráfico también perdona también depende de los precios que den los abonados tenemos un 15% de descuento de acuerdo el abono de niños de acuerdo vamos a ver qué precio ponen no creo que que pegue el subidón porque este año hemos tenido un abono muy barato incluso tengo un grupo de Colasol de Blanquim el abono del Montilla es más caro que el del Córdoba y luego si hacemos si hacemos a nivel de provincia si hacemos una buena campañita a nivel de de promocionar no o por lo menos el abono virtual el socio la gente de la provincia lo pide muchísimo y yo creo que yo creo que si hace se hace una buena política con que en la provincia yo creo que yo creo que sí el abono virtual el abono sacarte el abono virtualmente o la entrada online eso hace mucho que venía a esa escuela claro es que también es verdad que eso lo gestiona mucha gente no lo sabe y es que eso lo gestiona una empresa y esa empresa hay que pagarle y la categoría que estábamos a lo mejor pues a Black Club que por contrato lo tienen los impuestos y están pagando un dineral y el colegio pues ¿cómo está la federación de Peña? bueno Javier más de Peña la federación de Peña ahora mismo agrupación es que ahora mismo está todo perdido ¿verdad? yo creo que ahí más ahora Rafael lo que es el tema de federación está ahora mismo porque federación ya cuando cuando entra ahí ya de gordo es cuando estamos en segunda cuando está en segunda porque en segunda B en segunda B donde hemos estado bueno la segunda B antigua pero hay Peña y Luz ¿por qué no se unen las Peñas y montan para hacer propuestas así? las Peñas hay un mar de fondo hay un mar de fondo que no sé por qué sin habernos sin haber estado reunidos y sin habernos juntado ahí se ha creado ahí se ha creado un mar de fondo que yo creo que yo creo que se ha podido juntar todo eso y a ver y vamos a ver ¿y por qué están las Peñas es que es histórico están las Peñas tan difuminadas y tan en contra unas con otras ahí hay un problema enquistado de muchísimos años porque aquí se conseguían las entradas se conseguían a través de Aficiones Unidas se conseguían las entradas entonces las entradas pues venían y eran para los que estaban 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 digamos afiliados la Peña que estaba afiliada a Aficiones Unidas a la Federación de Peñas del Córdoba porque parece ser que el Córdoba no reconocía nada más que a las Peñas que estaban con la Federación de Peñas y no con la agrupación las otras Peñas pues las tenía las tenía ahí marginadas no las tenía entonces si aquí se mandaba una remesa de entrada pues esa remesa de entrada era solo exclusivo para los Peñistas para las Peñas de la Federación entonces ahí ha habido siempre un mal de fondo que ese mal de fondo lo he vivido por desgracia yo en mis carnes y no me gustaría volver a que se repitiese y no es momento como entonces no es momento ahora de aprovechar esta ola igual que para los jóvenes para que las Peñas se unan un momento un momento bueno para que las Peñas se uniesen tenía que partir un partido del club que el club este año la fleta de autocar te ha costado 5 euros un problema que ha habido Rafa en este aspecto es que directiva directiva anteriores los anteriores propietarios se aprovecharon de que no había buen feeling para el dividir y vencer si hablamos hasta Carlos González o incluso más Carlos González Carlos González León Carlos González León Carlos González Carlos González Carlos González especialmente Carlos González ¿qué más? Al dividir y vencerá ahora te doy a ti ahora a ti a ti te doy y a lo público que te lo doy para que este que no está agrupado donde tú estás vea que donde está lo favorable está aquí pero quedarnos con la hinchada estaba incondicionada estaba abrigada yo lo puedo decir aquí públicamente quedarnos no ha dado nunca a Carlos González no ha dado nada nada a las peñas que han estado que han estado la federación de peñas no ha dado nada jamás jamás yo me por eso yo me doy prolutido yo cuando vino aquí el Real Madrid después de haberle hecho cosas a Carlos González que aquí además lo digo y si lo escuchas a ver si lo puede repetir yo aquí no ha habido no ha habido jamás y lo digo lo digo aquí jamás una peña una peña si quieres mirar la cámara creo que tu cámara es la 1 la 1 una peña una peña que se involucre con tanto por su Córdoba y que y que en una bolsa de plástico lleve casi veinte mil veintitantos mil euros para ser abono eso lo consiguió la peña flamenco el abuelo y su trupe lo consiguió a cambio de nada a cambio de nada yo fui a Carlos González que viene el Real Madrid me dame un paso para mi nieto me digo ah bueno lo he quitado todo lo he quitado todo eso es lo que yo conseguí después de tanto que luego no crean que había favoritismo para los que le ayudaste por eso digo por eso digo que yo aquella época fue olvidar y vamos a pensar y construyendo tenemos peñas creo que en posadas tenemos por la campiña muchísimas y las peñas jóvenes que han crecido porque no es blanquiverde la de Califato en Sevilla fuera de la provincia en Málaga en Sevilla yo creo que si el club se mete y el club se mezcluye un poquito y colabora y eso yo creo que yo creo que sería buen momento que haya armonía afición, clubes yo lo digo aquí lo digo aquí porque se va a ver y lo digo muy claro que mi peña el consejo delegado ve el programa siempre está dispuesto está dispuesto a mi peña con cualquier peña prueba de ello que yo nosotros con todas las peñas alegato desde aquí donde me quita ese de televisión que el club llame a Rafael Luque para que te eche la mano para unir ahora a Rafael Luque Rafael Luque no lo conoce a lo mejor a los abuelos pero no solo a mí no solo a mí sino que hay quien representa muchas peñas hay buenas peñas en Córdoba una delegación la de Castro hay que acordar del Castro del Río claro posadas que hay muy buenas peñas pero por lo menos y las que no están las que no están en la federación como está el club tiene tanto que falta de tiempo como está frente penitente como hay muchísimas muy buenas peñas muy buenos peñistas y buenos aficionados a Córdoba pero ahí hay una actividad afloja que se ha hecho se ha hecho sin motivo de ningún tipo se ha hecho se ha creado un malestar pero viene de la época de la que no a lo mejor este año no se ha centrado tanto en el trabajo ese digamos de afición en ese aspecto de peña y a lo mejor este año que viene pues sí da tiempo porque ya hay una gestión deportiva ya hay una base y este año se quiere ascender sí o sí se ha logrado y a lo mejor este año que viene esta temporada que viene se preocupan más de eso es muy importante es muy importante que las peñas se unan es que como hablamos empezamos a hablar de la federación y nos fuimos es que la federación afición unida no reconoce no reconoce a los clubes que están digamos ahora en primera red o segunda red no reconoce reconoce de segunda para arriba que es cuando los profesionales eso es cuando tiene entradas para los partidos hace hay unos convenios que son una entrada a lo mejor en todos los campos a 15 euros eran antes estando en primera estando en segunda pero en estas categorías que estamos aficiones unidas no entra entonces la federación pues está ahí ahora mismo esperando a ver lo que pasa en el ultracismo ahí esperando a ver si aficiones unidas se acuerda de nosotros a ver si es uno de los aspectos que también va mejorando dentro del club planificación para la próxima temporada y vemos el último once del Córdoba con sus cambios y vemos nombres y jugadores que pueden ser apetecibles para formar parte de la plantilla porque José no hay que hacer tampoco muchos retoques 5, 6, 7 creo que te lo dije la última vez que estuve aquí que ahí los jugadores yo digamos marcados como los jugadores que menos minutos han tenido también poniendo más dudas todavía la continuidad de Omar Perdomo que estos últimos partidos cuando han salido revolucionan un poquito el juego jugadores con mucha calidad que a lo mejor este año pues no ha tenido la presencia en el once como todo el mundo esperaba la verdad que ha llegado Simo y ha rompido la puerta y por ahí por el final y luego por su lado Adrián igual entonces hemos tenido dos extremos totalmente diferentes a lo que es Omar que es más de toque de combinación Adrián es más explosivo Simo sabemos que es un jugador espectacular bueno y pues hombre Bisu está ahí que ha cedido por el Betis le quedan dos años más en el Betis no sé si Germán volverá a pedir su sesión se habla de Bernardo se habla de Viesma también de Tony Arran que juega poquito al final la segunda vuelta no sé más la posible salida de Puga porque tiene oferta caso Puga ¿cómo lo estás viendo? vamos a ver si es verdad la oferta de filial del Barça vamos a ver ¿qué le vas a decir? le vas a cerrar la puerta pero al final juega en tu categoría él tiene que también valorar eso que al final va a jugar en primera red sabiendo que Germán cuenta contigo y que aquí en el Córdoba nadie es fijo pero tienes tu sitio exactamente lo que pasa que es verdad que es muy perfil muy perfil Barça es prácticamente un extremo reconvertido vamos a ver polivalente el caramelo está ahí está claro la decisión la tiene que tomar a él y saber si quiere seguir viajando o quiere asentarse aquí y tener digamos seguir despegando aquí ¿cómo lo ves Javi? a ver un chaval con 20 años con la proyección que tiene que tiene Puga es un como tú dices un caramelito si es verdad que lo quiere el Barça pues ante el Barça es difícil competir pero yo haría lo posible por intentar quedártelo pero hasta cierto punto tampoco vamos aquí a obligar a nadie ni tener a nadie aquí a disgusto eso está clarísimo y el Córdoba ahora mismo lo que sí se ha ganado es eso a poder él elegir a poder él tener sus primeras opciones no como antes que tenía que esperar a los descartes de uno a los descartes de otro ¿y el caso Puga cómo lo ves? el caso Puga yo lo veo vamos yo lo veo a otro punto de vista yo lo veo que estando en el club que ha estado que se lo trajo a Germán Crespo que le dio la oportunidad que lo está haciendo pelotero que si él no no se le llena la cabeza de pajarito y que si es verdad los cantos de sirena pero que yo creo que puede que a los menos tenga más presión por fuera que la que es capaz pero que yo creo que si da el paso de irse se puede equivocar se puede equivocar y le puede salir a los menos callos en el culo de estar en el banquillo en el Barça si se va otro tema se ha estado jugando con el 4-2-3-1 toda la temporada y ahora Willy y casa jugándose el pichichi y lo están jugando todo José ¿tú cómo lo ves eso? son tan diferentes y que creo que se complementan el uno al otro Willy cae muchísimo a banda está siempre al borde fuera de juego es más Hurón en el área y Antonio es un matador Antonio la que tenga y la pueda encañonar la encañona peleó cae muy poquito fuera de juego pero la verdad que crispa a los centrales los cansa los briega con ellos son totalmente diferentes yo creo que ahí Germán está ahí creo que son pruebas porque es verdad que el año que viene la gente sobre todo en grupos en mi grupo de WhatsApp o la gente por Twitter estamos diciendo que uno de los fichajes de la temporada que viene tiene que ser un medio centro stopper un uso de la vida digámoslo así para que la gente nos comprenda yo creo Germán que ese tipo de jugador ancla demasiado a la defensa y da equilibrio pero que este año ha salido Javi ha salido Alex en ese sitio ha salido a jugadores que nunca han jugado ahí o que sus características físicas y técnicas no son desde delante de la defensa sin embargo han hecho ese trabajo y ahí tenemos el resultado ¿no? yo creo que este año hay flores que más se le ha aplaudido de los del medio del campo no sé yo creo que lo que está haciendo Germán es probar y esos tipos de dibujos porque ninguno es nueve fijos están los dos ahí no sé no sé yo pienso que los dos son muy válidos Javi que le salga pues Javi que le salga la bien adentro ¿tú cómo ves que haya cambiado el sistema justo cuando consigue el objetivo para darle el premio a Willy a casa y a que se luchen por el pichiche? hombre no creo que haya que sea algo nuevo tampoco yo creo que durante la temporada verdad que lo habitual ha sido jugar con un punta y un media punta con detrás sobre todo sobre todo de las cuevas pero yo creo que está aprovechando simplemente la lesión desde las cuevas para utilizar a los dos jugadores en punta tampoco es un 4-4-2 con dos nueve natos porque cuando juegan los dos juntos siempre Willy es el que cae un poquito a recibir como segundo punta pero yo no creo tampoco que sea ninguna probatura ni nada de eso sino simplemente adaptarse a que no está de las cuevas pues vamos a jugar con dos puntas pues le hemos preguntado a Tony Cruz también ¿qué piensa sobre que el core esté jugando ahora en este tamo final con dos puntas? esto es lo que decía y que haya colocado Germán Crespo y que parezca que haya sido una constante en estos últimos dos encuentros de iniciados delanteros que están luchando por el centro de máximo anotador me parece absolutamente lógico creo que que sería en cierto sentido menos cabo para uno o para otro que ahora no le brindara esa oportunidad a Casas y a Willy de seguir sumando tantos en esa lucha que tienen por ser el máximo oleador del grupo cuarto de segunda federación ahora mismo están igualados y eso bueno pues va a ser un aliciente sin duda para los dos partidos que quedan el del Ceuta y el del Vélez y yo seguro que creo que Germán Crespo va a seguir manteniendo la confianza en ambos al mismo tiempo y más atendiendo a que de las cuevas no está al tope a tope físicamente creo que es una bonita batalla es un aliciente para ambos y en líneas generales es una es una ventaja más para el grupo en esta recta final de campeonato a ver quién de los dos se lleva al final el Gatolagua entramos ya en el tramo final de este programa vamos a ver la tabla clasificatoria y ya lo hemos hablado incluso al principio del programa parece que ha sido fácil pero Javi tú cómo has vivido este año con angustia con comodidad con con placidez cómo lo catalogarías en cuanto a emociones yo creo que el que se esperara esto el que diga que se esperaba esto miente todos nos esperábamos el poder luchar por subir el ser campeón seguro por lo menos meternos en playoff pero el tener prácticamente 20 puntos de ventaja eso no lo que nadie en playoff no lo queda ver ni bendito de hecho ha salido la información de las playoff en Alicante y eso va a ser una masacre digamoslo así va a ser una masacre eso es saber ser que pueda lo que la verdad que está vamos la redundancia con la que hemos estado primero desde la primera jornada hasta el último muy pocos creo que nadie pensaba eso y no solo el tema es que ves tú quitar Córdoba y mirar la tabla es que el cacereño con esos números el cacereño con esos números sería campeón en cualquier otro grupo claro pero no es solo no es solo los puntos y la victoria él como lo hemos logrado que tuvimos una fase de la temporada en que prácticamente apabullábamos a cualquier rival que se pusiera por delante partido por goleado recuerdo el vino cuando vino el cacereño el arcángel que venía como segundo clasificado con yo no sé cuántos partidos seguidos el menos goleado yo no sé cuántos partidos seguido ganando y le metimos 5-6 5 en Jerez todo el mundo el primer partido en Jerez 1-4 pues se ve que había disfrutado de esta temporada yo cuando vi que ganábamos Jerez así digo madre mía madre mía y estaba todavía el equipo rodando y fue una vez empezando metieron uno y dijimos ya estábamos sufriendo madre mía y después de una pretemporada que tampoco un poco regular que no era para tirar cohetes no era para tirar cohetes había pretemporadas de 8-0 de 8 victorias que luego fíjate lo que dice Rafael llegamos al primer partido de Liga y nos meten el primero a los 10 segundos a los 20 segundos nos meten el 1-0 y digo otro año fue ya rum 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 yo compare eso como cuando llegaban al Barcelona de Messi de la época buena y le metían un gol al Barcelona en los primeros minutos ya había enfadado al dicho como enfadáis a Messi os va a meter hasta los 4 pues efectivamente y ahora sin embargo ahora llega que le marcan que han sido un poquito los que le han marcado antes de que marqué pero tranquilo yo lo digo yo llegué a mi sitio que lo veáis venir me siento y le digo para que caiga el primero lo veáis venir lo veáis venir me alegro que hayáis tomado el año con tanta alegría José Cruz ha hablado en el día de hoy y también ha hablado sobre cómo ha ido la temporada cómo la ha vivido y cómo estáis viendo también este tramo final de competición Bueno, yo creo que al final dentro de cada futbolista tiene que existir el profesionalismo ese que hasta que no acabe la competición tenemos que estar a tope porque bueno más allá de que también algunos tenemos pues yo que sé primas por partido es decir retos personales también está el reto colectivo como bien dices de intentar ganar el último partido en casa y así poder ganar todos los partidos de la temporada en casa que sería algo histórico y yo creo que más reto y más motivación que ese no hay Yo creo que desde que se consiguió el objetivo miramos poco la clasificación ya lo que lo que nos centramos es lo que bien has dicho y lo que te he dicho antes en retos personales y en retos colectivos a corto plazo ya que ya que el objetivo principal del club está conseguido y en esa estamos en intentar competir intentar ganar el partido de casa y después ir a verla e intentar ganar también fuera Yo creo que al final es lo que nos dice el míster en los entrenos que tenemos que sobre todo la gente de arriba que son los que tienen más ocasiones ser compañeros y con eso siendo compañero al final a uno le va a llegar el premio del gol así que yo creo que eso que más allá de bueno del tema del pichichi que está ahí porque no es bueno saberlo pero bueno olvidarnos y ir a ganar el partido y seguro que haciendo las cosas como se están haciendo llegarán los goles para esos compañeros Sí como dices como dices la verdad es que que la situación era era compleja si es verdad que que bueno yo creo que al final al Córdoba esta es la situación en la que esté todo el mundo quiere venir y gracias a Dios pues ha sido un año de ensueño con con el título de la de la Copa Reef el título de y el que da campeones ahora y el ascenso y y bueno la verdad es que todavía no todavía no no he hablado con nadie porque si es verdad que la mayoría de los equipos están jugando todavía cosas así que yo creo que es pronto es que que tenga los deberes hechos a principio de mayo es complicado es complicado así que ya ya me llamarán y ya me hablarán más adelante primero que que al final estamos centrados en acabar la competición como hemos hablado antes compitiendo hasta el final por el escudo que llevamos por la afición y por nosotros mismos por el trabajo que hemos hecho durante el año si es verdad que de reojo va siguiendo la primera ref y bueno ve un partido ve otro y al final lo único que ve son equipazos que el año que viene van a ser prácticamente partidos de play-offs todos todos los fines de semana y bueno el objetivo el objetivo ya lo pondrá el club pero vamos yo creo que que viendo el club en el que estamos la masa social que hay detrás la historia que tiene yo creo que que vamos a intentar luchar por estar lo más alto posible para acabar ya por hablar simplemente el próximo partido contra el Ceuta José como lo va a vivir también irá y qué esperas de ese choque no sé si voy a poder ir espero que sí porque juega mi niño ese día pero creo que estamos ahí para cambiar el partido aunque nos tengamos que pelear con los demás padres que no van al fútbol porque quiero llevar al niño al fútbol como te he dicho entonces el partido juega mi hijo juega en el casa desde aquí mando un saludo a toda la gente de la casa y jugamos contra el equipo femenino de las niñas con la club de fútbol y jugamos juega en Miralbaida y juega los domingos entonces creo que estamos ahí en digamos en negociaciones con Fernando que es el que gestiona el campo de Miralbaida para que nos cambie el día creo que se ha cambiado pero no a gusto de todo partido complicado que el Ceuta se está jugando a estar ahí arriba o a ti te da igual el Ceuta que se juegue lo que quiera yo a un equipo que es Chilacruz desde que yo he jugado entonces pues es cierto si no hay tres play-offs mejor que se quede allí perfecto y tú Javi ¿cómo lo va a vivir? hombre yo un poquito de manera especial porque voy a volver a llevar a mi sobrito y la verdad que hace poco fue la primera vez que lo llevé al campo y disfruté casi yo más lloviéndolo a él que viendo el partido yo creo que qué bonito eso es forma de enganchar tres años y pico tres años y medio mandale un saludo también claro que sí por si te ve un saludo a Saúl un saludo a Saúl y tú Rafael tú lo vas a vivir con tranquilidad también va a ser previa y luego celebración y lo va a celebrar después ya lo has dicho va a ser previa y celebración y luego a mediodía vamos a vamos que ya como es el último de casa nos vamos a nos vamos a juntar a la peña vamos a celebrar porque con esto de la pandemia eso y vamos a celebrar el octavo el noveno cumpleaños que de la fundación de la peña lo vamos a celebrar y esperemos que salga al redondo la cosa José Cruz ha hablado también este día mañana del rival del Coda del próximo fin de semana un rival fuerte del grupo allí en su campo si es verdad que son de otras dimensiones y cepa artificial pero bueno yo conozco a muchos jugadores de la plantilla de haberme enfrentado a ellos son jugadores de segunda B que conocen bien la categoría y como dices se están jugando el meterse en playoff yo creo que van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes para intentar encima ser el único equipo que gane aquí en el Arcángel o que saque algo así que yo creo que va a ser un partido bonito partido competido y bueno ojalá que nos llevamos los tres puntos nosotros con las declaraciones de José Cruz nos vamos a despedir José muchas gracias por estar con nosotros Rafael Javi muchas gracias por esta vez que siga esta alegría pero desde aquí estamos Córdoba el mes de mayo Córdoba total desde aquí invitar a todos los espectadores que vean el programa que se lleguen al patio de la Asociación de Vecinos de Alcázar Viejo que para ayudar al Club Deportivo Alcázar es uno de los clubes más antiguos de Córdoba hace poco le robaron en las instalaciones ¿verdad? fue el verano pasado creo que le entraron a robar y le hicieron un estropicio a la Alcolea pues de aquí que os queréis pasar por San Basilio el patio de la Asociación de Vecinos que los gestiona el club para ayudar al club para pagar unas cositas que tiene pendientes y de paso pues ver los patios de la zona que son espectaculares todos con PP estamos también pues muchísimas gracias y nosotros nos despedimos hasta el viernes que día en la previa analizamos el próximo partido del Córdoba gracias por su confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!